En las diferentes artesanías, también hay diferentes huesos que se hacen, ¿no? Huesos de venado. De la llama, también hay de la vicuña, de otras maneras. De venado también hay. De cuando. Entonces, en esta artesanía del tejido hay diferentes paléis, lo que me decían. El palai del tapaojo, ¿no? Que acá, en este tejido se puede demostrar el palai del tapaojo. Este es el poncho con el palai del pichinto. Que en este palai del pichinto se pueden hacer las diferentes figuras, como ustedes puedan diferenciar acá, ¿no? Pero mientras hay esto, no se puede hacer ese tipo de palai. En esto sí se pueden hacer los diferentes palai. En este sentido, yo, gustoso de poder compartir esta experiencia, este aprendizaje, con los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario. Y como podrán ver, en esta parte también, miren, esto ya se ha hecho el árbol correspondiente a una manta, para poder dormir. No, la manta es un quecho. La trazada es un quechua. Así es, señores representantes, eso es lo que podría decir también. De igual manera, de igual manera, acá tenemos los diferentes palais que se puede hacer en el chumpi, para poder amarrar la cintura. Pero antiguamente, bueno, ahora en la actualidad, utilizamos la correa, pero antes se utilizaba el chumpi. Y algunos padres de familia, nuestros hermanos mayores, están utilizando todavía. También utilizando. Ajá. Creo, creo. En ese sentido, ahora, como vuelvo a decir, los diferentes palais que hay acá, ¿no? Los diferentes palais, este es el pichincho palais, pichincho palais, este es el tapaujo. Como yo les decía, en este pichincho palais se pueden hacer los diferentes dibujos, hasta con nombres. Pero en este palais del tapaujo no se puede realizar solamente el mismo palais. Y los diferentes, ¿no? Conches también que se puede hacer, ¿no? Los diferentes combinaciones, los colores, ¿no? Que se hacen, ¿no? O el pintado correspondiente también que se puede hacer con, en formas, con productos químicos y a la vez también con plantas naturales. Este día, en cuanto que les podría decir. Para cada autoridad es, acá tenemos a la marita clara. El chumpi está haciendo otra planta, ¿no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? Muchas gracias, seguritas. Entonces, ahí fuese el aplauso. Eses son los tenemos de milacinos. Ahora les invitamos al pueblo puño deEL, ¿no? Ustedes saben que los yanaquinos son grandes de gente. Los yamaquinos han manejado mucha tierra. Entonces acá tenemos a los sabios de los andenes. Vamos a conversar un poquito con don Gregorio Espinosa, con Samuel Calay, que es uno de los grandes productores, que nos cuente algo de los andenes, don Gregorio. Y luego Samuel nos va a contar qué producen allí. Ayer ha habido una feria y uno de nuestros productores, adulto mayor, ha sido el primer lugar que ha ganado en exposición de los palizas y ganos, ¿no? Gregorio Guillari, todo lo que sabemos, andemos. Aquí en esta tierra de Anaca, están sacos de hecho, y así producir ecológicamente. La tierra de Anaca produce cosa natural. Ecológicamente, es un maíz que dice aquí de Anaca. La tierra santa, tierra de Anaca, nos mantiene con su producción a todos los que trabajamos sobre ella. Por ejemplo, el andén está construido a base de piedra. Desde tiempos remotos ha sido construido a los sanguíneos en toda la tierra. Por eso, esta piedra es un material principal para reconstruir nuestros sanguíneos derrumbados. Porque allí en la ronda he encontrado la cimentación una profundidad inmensa, no sé, pero nosotros renovamos de acuerdo hasta dónde está derrumbado. Por eso acá la piedra es material y sin sal del agricultor para renovar nuestros andenes que están derrumbados en nuestras chacas. Por eso la piedra tiene siete caras para poder explicar en su vivido forma de que nos derrumben más. Entonces, ahora pues, así, con ese trabajo, con ese honor que hacemos, ese trabajo de habilitación de andenes de nuestras chacas. Porque hay andenes de diferentes formas. No es un recto, hay un balado, hay un marco, hay un encolibreo, todo, pero, a base piedra. Eso ya es donde nos creen caicos, no se llaman el Perú. Ahí está. Y ahí, seguimos usando hasta ahora. Muy bien. Y seguimos, usarán las nuevas generaciones que nos vienen atrás. Por eso esta piedra es esencial para nuestra discusión. Por eso aquí, el maíz, el producto, de acá en mi también Tiyanaca, es Chilipampo. Mucho. Chilipampo. Este maíz, Kuli, es de Chihuayaco. Por eso, se nota que, yo recuerdo, desde que yo ya venía adquiriendo el uso de razón, la mayoría de la comunidad Mayanaca sembraba, maíz, puye, pero no utilizaban, chicha, yana, aja. Chacras, que sembraban, que sejábamos, poras, y canchas, y diferentes cosas. Entonces, ahora, solicito al señor alcalde, ¿para qué? Para que estas producciones, que sean, todos los sectores, Chilipampo, que se construya, pues, Diego, y Alpercio. Entonces, pues, dejo, lo que sé, hago entender, que al, donde existe esa piedra, se rehabilitan nuestras andenas. Donde no existe, no se puede. Traer de lejos, es un poquito pesado, pero, así, así sufrimos, para rehabilitar nuestras andenas. Nada más, señor. Ahí viene, porque tampoco hay represented en agroXenia. Por lo tanto, aquí está ahead, allá comes claro, estamos presentando, porque no estamos contentos. Aunque muchas gracias, están presentando los zapatos, todos los pueblos síntomas que se combinan. Ya cantan, pero que no entienden. Once las godtias, todos dontie los pueblos síntomas. Güey, Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias. Muy bien, gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Es uno de los mejores productores. Ayer he ganado el premio del mejor productor. Miren cuánta historia, cuánta relación. Y miren, no sólo mantener la tierra, también mantener herramientas costumbres. Estos son los que están en la pantalla, ¿no? Estos son estas herramientas, ¿no? Ahí están los tres compadres que aparecen en las fotos después de las siembras, de las aparcas, con su quena, con la fiesta, con la comida. Entonces, ellos son herederos. Ellos son portadores de muchos conocimientos. El sólo hacer esto, el sólo saber en qué tipo de... No, no todos son. No, no todos los conocimientos. Ojalá haya poco a poco un día en Yanaca, un salón que estamos pensando, y ellos todas las tardes contarán. A todos los jóvenes y a los ingenieros que venimos también para que nos enseñen, ¿no? Entonces, dado el tiempo, porque a la una se haya otras cosas, vamos, les sigo invitando el recorrido. ¿Qué toque, qué toque? ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.